Impactante, Biden habla seriamente con Volodymyr Zelensky, déjame tu comentario, muchas gracias por tu apoyo. Mis amigos el presidente de Estados Unidos está muy presionado por las relaciones con sus países aliados, ya que hasta el momento no ha habido sino tensiones a gran escala con Rusia, por el conflicto que tiene Putin con Zelensky, y ha alertado de que hay una fatiga con Ucrania entre sus socios europeos. La administración de Joe Biden ha instando en privado al gobierno de Ucrania a que de señales de estar dispuesto a mantener conversaciones con Rusia para poner fin al conflicto armado, dado el riesgo de perder el apoyo de otras naciones. Esta petición de la Casa Blanca no tiene como objetivo empujar a Ucrania a la mesa de negociaciones de forma inmediata, sino que se trata de un intento calculado de asegurar que Volodymyr Zelensky y su equipo sigan recibiendo ayuda. Hasta ahora Zelensky, el presidente ucraniano, se ha negado a considerar las conversaciones directas con Vladimir Putin. Su argumento es que Ucrania hablaría con Rusia solo si Putin es depuesto, algo que dista mucho de ser factible, dada la actual estructura de poder en el Kremlin. Citando fuentes propias en la Casa Blanca, que Biden cree que la negativa de Zelensky de entablar conversaciones con Putin causa preocupación en socios de Europa, África y América Latina, donde los efectos del conflicto en los precios de los alimentos y el combustible se sienten con mayor intensidad. Aún no hemos podido revelar quiénes son esos países, pero cuando lo sepamos se lo diremos de inmediato amigos. En Washington también se teme que países, como Italia o Alemania, comiencen a mostrar síntomas de fatiga con Ucrania. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en un correo electrónico, lo hemos dicho antes y lo diremos de nuevo, los hechos hablan más que las palabras. Si Rusia está dispuesta a negociar, debería detener sus agresiones y cohetes y retirar sus fuerzas de Ucrania el Kremlin sigue intensificando este conflicto. El Kremlin ha demostrado su falta de voluntad para entablar negociaciones serias incluso antes de lanzar su ocupación a gran escala a Ucrania. Recientemente, Zelensky ha denunciado que Irán está infringiendo las sanciones de Estados Unidos y la comunidad internacional, al suministrar drones, aviones no tripulados a Rusia, que se emplean artefactos de destrucción masiva contra civiles e infraestructuras en centros de población. Sabemos con certeza que instructores iraníes enseñaron a grupos insurgentes rusos a utilizar aviones no tripulados, y Teherán suele guardar silencio al respecto, dijo Zelensky hace poco en un discurso a la nación. Y yo me pregunto mis amigos, ¿será que no es el mundo suficientemente grande para que vivamos en paz? Dime tú que dices.